¡Veca de la competencia! ¡Otra y mediales, hombre! ¡Veva! A ver, las primeras parejas tienen premios, che. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Atropella nomás! ¡Veva! ¡Eso! ¡Veva! ¡Ajá! ¡Hilo! ¡Veva! ¡Veva! ¡Hilo! 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 ¡Vamos, a la gente de Santiago! ¡Arriba, carreta, pásate! ¡Hilo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Paloma! ¡Y, Dase! ¡Vamos a Gaciarle, Che! ¡Gaciarle, Gaciarle, Medellín! ¡Vamos, Javier Marcilla! ¡Vamos, Javier Marcilla! ¡Vamos, Javier Marcilla! ¡Vamos, Javier Marcilla! ¡Vamos! ¡Vamos, Javier! ¡Y eso! ¡Vamos, Javier Gi se vaando ¡ discordando, Che! ¡Es que sí! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Vamos, Javier! ¡Y eso, Che! ¡Vamos! ¡Vamos y andan amás! ¡Vamos con la posterior! ¡Vamos! ¡Y andan! ¡Vamos y andan! ¡Vamos y andan! ¡A decirle Santiago Chaco! ¡Vamos! ¡Lopas a su chuta! ¡Que vayas que el mundo al lado es el! ¡Jejeje! ¡Escola! ¡Qué lindo que están bailando! ¡Che! ¡Vamos con los escondentes! ¡Vacacu! ¡Vacacacu! ¡Esconde siempre! ¡Vacame, che! ¡Vacame, che! ¡Vacame, che! ¡Vacame! ¡Ahí me está contando el rey! ¡Ellas son las rey! ¡Ellas son las rey! ¡Al hombre! ¡Ahí tienes mi corazón! ¡Dale muerte si vos quieres! Pero como vos estás adentro, si lo matas también mueres. ¡Al hombre! ¡Eso! ¡Ale muerte a Chango! ¡Ale muerte a Chango! ¡Ellas son las rey! ¡Ale muerte a Chango! ¡Ale muerte a Chango! ¡Al hombre! ¡Está haciendo filocha a Chango! ¡Ale muerte a Chango! ¡Vámonos más! ¡Ay, lindos bailantes! ¡Ale está cantando, muchachos! ¡Y lindos bailantes! ¡Y lindos bailantes! ¡Campo, muchachos! ¡Hey, échelos! ¡Ey, chelos, que estaba bien aquí! ¡Ale muerte a Chango! ¡Ale muestro amigo que yo les voy a pedir! ¡Y el día que yo me muera que nadie no les voy a mí! ¡Está haciendo Chango! La noche de mi velorio que nadie sienta tristeza Y me de agua bendita me temino en la cabeza Me beben el censadito y si me quieren rezar Improvisen a comer solo paisa y no derruban Cambié la verdad por fuente y eso les pido a ustedes No me rodeen con los que me rodean las mujeres ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Opa! ¡Arriba! ¡Cállame! Y banduño sanchero no siga mi largo sueño Que de pie se echa cadera y ha vestido santiague ¡Ja, ja! ¡Epa! No me pongan en un nicho si no entierra el cielo abierto La lágrima de un ingrota podrá reflejar mi cuerpo ¡Esta, che! ¡Esta, che! Allá en la puerta del cielo San Pedro me va a atacar Si canto una chacarera seguro lo voy a pagar ¡Vámonos! Que acaba mi chacarera por último yo le pido Que pierden esa labina que se me pago querido ¡Vámonos! Vamos con ese gato, che. Adicálo a mis primas, a todas mis tías que andan de los paros de Única. Para ustedes. Báilame nuestro gato, mi buena moza. Báilame nuestro gato, mi buena moza. Báilalos suavecito, mujer con ojo. Báilame nuestro gato, mi buena moza. Muertes, chistes, robo el corazón. Bailando la segunda, que bien te veo. Bailando la segunda, que bien te veo. Bailar a la pollerita, al balsa grande. Bailando la segunda, que bien te veo. Con la pollerita al aire, seguí bailando. Bailando la segunda, que bien te veo. Bailando la segunda, que bien te veo. ¡Vamos a esconder los tangos! ¡Aguantame, corazón! ¡Aguantame, corazón! ¡Vamos que les he escondido, che! ¡Aquí acá para mi tía allá que está de única, che! Para mi prima también allá de los pagos de Villa T.C. Para Lucito Faría de los pagos Bordo Pampa, che! ¡A la amiga, che! ¡Y que baile Doña Viviana Ceja de Carreta Paso, che! ¡Escúche la lengua, chano! ¡Has acordado! ¡Cierto de antes! ¡Qué dolor y qué tristeza siento una vez en la vida! ¡Eso vivo y estoy sufriendo por una mujer querida! ¡Ja, ja! ¡Eso! Juraba que me quería juzgar a nunca dejarme, sin embargo me ha dejado con estas penas tan grandes. ¡Ah! ¡Igratación! Yo no puedo comprender en qué motivo yo le di, sin darme una invitación ella se alejó de mí. ¡Eso es! ¡Viva! ¡A ver! ¡Vámonos, amigo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, coño! En el mundo la gente es que está yo no me pongo a llorar. En el mundo el ritmo por suelo yo no me pongo a llorar. El vino que diga yo de baileando en mi cama con el susturro del viento siento que ella te verá. Entonces salgo a buscarla con una dulce ilusión solo encuentro el vacío, mi tors y mi dolor. ¡Vámonos, macho! ¡Vámonos, mamá! De mi padecimiento voy a perder la razón por esa prenda que diga aguantame corazón. ¡Vámonos, ché! ¡Vámonos, ché! ¡Vámonos, ché! ¡Vámonos, ché! ¡Pagaste ahora, amigo, hay que esconderse! ¡Así dice! ¡Vámonos, ché! ¡Vámonos, ché! No te le digas adiós, es una palabra triste Por razones que se quieren jamás deben de pedirse No lo digo que me voy, me doy juicio y desespero Pero voy con la esperanza de volver porque te quiero Lo que se me voy a sentar es que son ese querido Porque siempre suele andar la ausencia atrás del oído Adiós, frutas, ya me voy, si el destino me reclama Y sin caso no volviera, adiós para siempre y alma El papá blanco te estivo, porque blanca fue mi suerte Los legones separados porque de ti vivo siempre A la mano que te mandó Y si tienes algún desprecio, vólvete y pago en llorando Con la pena ni sufrir en esta ausencia tan larga No puedo sobrevivir en esta soledad Adiós retrato del sol, adiós relucia esta estrella Adiós vida de mi vida, adiós hasta que yo vuelva ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias en el cáncer! ¡Vamos, Castielo, nomás! ¡Vanta con ese gato! ¡Vale, fíjate, calvante, los papás para escuchar una! ¡Va y dale! ¡Va y dale! ¡Va y dale! ¡Va y dale, Javier Mancilla! ¡Va y dale, Javier Mancilla! ¡Ajá! ¡Eta! ¡Chupete un jardín precioso, cubierto de bellas flores! ¡Quisiera hacer picaflores para gozar de sus dulzores! ¡Va y dale, Javier Mancilla! ¡Va y dale, Javier! ¡Va y dale, Javier Mancilla! ¡Qué lindo que baila el pey!